hola amigos de muy apple bienvenidos a mi canal como acaban de ver en el vídeo ahora la nueva versión beta de ellos 14.5 es posible desbloquear el iphone con la mascarilla puesta solamente basta tener el reloj de apple y con esto lo podrán hacer para poder desbloquear el iphone con el reloj es necesario ir al menú de ajustes además de que deben de tener un perfil de desarrollador para que puedan descargar la versión beta de lo contrario tendrán que esperar a que apple lance la versión final para todos los usuarios que se espera sea a finales de febrero o comienzos de marzo una vez tengan este perfil descargan o hacen la actualización y deben de ir a ajustes face id y código allí ingresan su código de bloqueo del iphone su código de número y es importante de que también el reloj tenga un código de bloqueo activado de lo contrario no podrán desbloquear el teléfono con la mascarilla puesta con el reloj bueno una vez ingresan a este menú de face id van a buscar la opción que dice desbloqueo con apple watch aquí lo tengo activado lo voy a desactivar ahí está y vuelvo y lo activo y ya con esto podrán desbloquear el iphone con el reloj teniendo un tapabocas puesto o una mascarilla también es importante decir que deben de tener configurado en el apple watch un código de bloqueo numérico de lo contrario si no lo tienen activo no podrán hacerlo además también es importante que tengan instalado en el reloj la versión beta 7.4 con un perfil de desarrollador de lo contrario no funcionará esto esto mientras que sale la versión final tanto para el iphone como para el reloj a finales de febrero como ya les dije no quiero a entrarme más a explicar sobre esto porque es apenas en una fase beta y aún es posible que surja algunos cambios de cómo se va a activar esto con el reloj esperemos a que sea lanzado la versión final para todos los usuarios y subiré un vídeo explicando con más detalles de cómo hacerlo bueno amigos eso ha sido todo espero les haya gustado este vídeo tutorial y no olviden suscribirse a mi canal y compartir este vídeo también espero me regalen un like hasta luego